Ángeles Martín Martín. Esta señora está de visita con nosotros. Y como queremos averiguar qué anda haciendo por acá, le vamos a prestar un micrófono para invitados. Ángeles Martín Martín. Así es, presente. Muy buenos días. Buenos días. Pues aquí estoy emocionada, conociendo, que yo tengo recuerdos de usted. No sé los programas que yo recuerdo desde muchos años atrás. Usted era el conductor, no sé, pero me acuerdo que en los programas que salían en la W, en la XCW, que era la estación que escuchábamos así, en los últimos rincones donde vivíamos, así fueron, bueno, yo soy provincia del estado de Jalisco. Y me acuerdo que escuchábamos el programa de Cochinito, el rizámetro, la gallina de los huevos de oro. Me acuerdo con qué trabajos iban mis hermanos a cargar la batería para el radio, cargarla al pueblo, para escuchar el radio. Era un radio grandote. Era emoción para acercarnos a escuchar el radio. Y cuando se terminaba la batería, ¡ay! ¡Una pena! Y eran unos programas que nos... Bueno, pues yo digo que todo eso, como dicen, no es que no vamos a decir que los tiempos de ahora son mejores. Total, simplemente recordar los tiempos de antes, que había más convivencia familiar. Así fuera, pobremente, acercarnos a escuchar el radio. Creo que ahora cada quien está en su mundo, con su pantalla pequeñita, grande. Y antes, este... Como fuera, pobremente, pero había más convivencia. Bueno, yo tengo recuerdos de mi familia. Fuimos muchos hermanos, tres hermanos, y yo les platico a mis hijos. Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi niñez. Entonces, cuando le escucho a usted platicar, así de su... de su... Guanajuato, me recuerda muchas cosas, juegos, así de... juegos así de... los muchachos, me acuerdo de mis hermanos, esos juegos con los que usted a veces platica de algunos... algunas cosas que ahorita no tengo presente aquí. Entretenimientos. Entretenimientos, así, así... Pero en palomilla. Sí, en palomilla o como fuera. Y le digo a mi esposo, ¡ay, mira, qué bonito! Eso me acuerdo de esos juegos, que también mis hermanos tenían, lo que he platicado Néctor. Así es que nos emocionamos cuando escuchamos sus comentarios. Pues sí, revivir... es... por recordar, es revivir, ¿no? Sí. Sí. Y ahora, ¿dónde vive aquí en el DF? Sí, tengo ya 42 años de vivir aquí en el distrito. Bueno, en el lano, en la ciudad, ya sabes, la ciudad que viene ya de mi provincia de Jalisco. Pero, pues, gracias a Dios, vamos seguido allá a mi pueblo. Tenemos pensado primero, Dios, para el próximo fin de semana ir a mi pueblo. Vamos a reunirnos la familia. La mayoría de mis hermanos viven en Guadalajara. Pero nos reunimos ahí en la casa de mis papás, en el pueblo. Ahora es a recordar a mi papá. Si lo tuviéramos, cumpliría 100 años. Este, 2 de noviembre. Él era del 16 de 1916. Ya falleció hace 17 años. Pero ahora, de todas maneras, nos reuníamos en su cumpleaños. Y ahora mis hermanos dicen, vamos a reunirnos de todas maneras. Vamos a reunirnos a recordarlo, a celebrarle mis... misa, bueno, pedir por... a celebrar misa, ¿verdad? Pedir, mandar a hacer misa por mis papás. A reunirnos la familia. Tenemos pensado ir para el próximo fin de semana. Mi hija, que le gusta mucho, aunque es aquí, nacida aquí, pero a mis hijos les ha gustado como regresar a la provincia, como que, no sé, bueno, mis hijas. Que es mi hija la mayor. Ya tiene 41 años. Y se casó con uno de Guadalajara. Dice que allá vive ella. Y esta muchachita, a mi edad, tengo esta jovencita, a ella también le gusta allá provincia, le gusta allá mi pueblo. Así es que, así es que no sé si ella me va a llevar o yo la llevo a ella, pero nos vamos a ir primero, Dios. Así es que, y así es que estamos ahorita, bueno, al menos yo estoy emocionada de venir a conocer a todo aquí. Hace mucho que nos escucha. Sí. En este programa, ya con estas series, Sí, desde que estaban en la otra estación, ¿en qué estación estaban? En Radio Fórmula. Sí. Y anteriormente en la XCW. XCW, sí, sí, lo hice ese tratado de seguir, sintonizar, seguir escuchando aquí. Qué bueno. Somos su fan, su admiradora. Gracias, muchas gracias, Ángeles. Y hoy que está aquí, la premiaremos con una canción, ¿a quién quiere escuchar? Con una de sus favoritas. A su hija le hace señas. Grítale, grítale. Una página más. Ah, sí, 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 me gusta mucho esta canción. Pues es que todos cantan, yo no tengo así, pero todos, todos cantan muy bien. Así es que el que me haga favor. Una página más, con el dueto de Checo y Carlos, o con Caín y Abel. Quien me haga el favor. Todos cantan muy bien. Todos me gustan, todos. Me gusta cómo canto. Así es que, también viene mi hija de Mimosita ríndose. Muchas gracias, eh. Martín, Martín. Felicidades. Bienvenida. Muchas gracias. Y qué sonrisa tan hermosa, recordando todo lo que le ha hecho. Compañía a través de la radio. Gracias, gracias. Y aquí seguimos con esa tarea. Ángeles Martín Martín, recordando y ahora mereciendo una página más. Es inútil que vuelvas lo que fue y ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y no voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. de la historia de siempre, de un amor que se fue. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. que me quiera yo más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más. Por la visita. Y por la sonrisa. No, y por los recuerdos que hace, desde cuándo ha seguido estas transmisiones, y otras más, que ya quedaron muy en el pasado, de veras. Ese. Da gusto escuchar, expresarse así a la señora que visitó el estudio. Gente que se refiere tan respetuosa y amorosamente a sus padres, y a su pueblo. Pilares de nuevas generaciones sanas. Hay esperanza.